...de la UAD que hoy pues hace un esfuerzo por abrir la fisioterapia independientemente de la enfermería y la medicina. Y de la exposición del secretario de Educación, te hablábamos de las nuevas universidades que hoy se han construido en Tlaxcala a raíz de mis actividades al lado del presidente y que hoy son cinco nuevas universidades gratuitas también para poder fortalecer la educación en el estado. El secretario de Salud comentaba también... ...de poder compartir con sus secretarios y su gabinete sobre temas tan importantes para la relación bilateral entre Canadá y México. También, senadora, le agradezco mucho, me ha mostrado y me ha explicado mucho de la historia de este lindo estado y ha sido con estas grandes mujeres que he pasado una agenda muy rica y productiva aquí con el apoyo de los secretarios que hemos tenido reuniones de trabajo. Tengo que empezar agradeciendo al pueblo mexicano y en particular a cuatro de este estado de Tlaxcala de bomberos que han ido en esta semana a Canadá a ayudarnos con esta lucha contra los incendios que creo es la crisis más grande que Canadá ha enfrentado en términos de incendios desde hace muchos, muchos años. Entonces, estamos muy felices. Pásela.